ya salgo de el atazar y voy a volver a casa y vamos a ver un poco más de la presa más vistas es como un camino rural, no es una carretera, es un caminito de tierra, y te lleva hacia el agua, pone alguna señal en plan, si hay un cartel que pone con un mapa, gracias, o está en coche dos minutos, pero otro lado, no? que impresionante, que total este es el mirador de arriba, ah mira, y también aquí de vez en cuando la gente pone un candado, José y Mary, Joseph y Mary y es para demostrar tu amor que bonito y aquí la vista de arriba mira el tamaño de este embalse es increíblemente grande pues hasta la fecha, hoy ha sido el viaje más difícil y el viaje más bonito ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿quién habla? es un aviso ah, alguien ha parcado allí pero está prohibido pues muy bien vale, ahora la bajada jeje y mira allí el atazar el pueblo parece muy cerca y muy fácil pero, joder fue difícil llegar allí difícil vale a bajar a bajar gracias por la eso que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.